Quiero terminar comentando este artículo de Pedro Frank, el militante y dirigente nacional del Movimiento Tierra y Libertad, que es partido político de izquierda. Pedro Frank ha escrito el artículo Somos una izquierda moderna. Y te digo, Pedro Frank, lo siguiente. Este artículo es insuficiente. Lo que estás diciendo aquí es que la izquierda tiene que preocuparse por promover las inversiones y controlar. Y la verdad que es un artículo infantil. Porque estás hablando de promover las inversiones al estilo del mercado y controlar. O sea, te van a permitir que ganes las elecciones. ¿Para qué? Para que controles a los inversionistas que no les gusta ningún control. Este es infantilismo. Sinceramente, Pedro Frank, no estás planteando ningún modelo alternativo para el movimiento llamado de izquierda que realmente quiera denominarse de esa manera. Entonces, yo decepcionado porque pensé que era más inteligente este señor Pedro Frank, que es economista, disque, ¿no? Y su artículo Somos una izquierda moderna no plantea nada de nada. Por ejemplo, dice lo siguiente. Una política alternativa desde las izquierdas debe abrir el camino a estas nuevas actividades económicas y ser por ello promotora de la buena inversión. Para eso el Estado debe promover el acceso a mercado, financiar la innovación y el desarrollo tecnológico, facilitar el crédito, apoyar la capacitación de profesionales y técnicos, organizar las cadenas productivas y mantener un tipo de cambio competitivo. Necesitamos generar más empleo y mejorar la productividad y las condiciones de trabajo en las pymes y entre los pequeños agricultores y los pescadores artesanales. Eso requiere apoyar más su inversión privada, cooperativa y comunitaria con tecnología, organización empresarial y asociatividad. Algunos creen que inversión privada solo está si hablamos de grandes inversionistas y no es verdad. También es inversión privada, el campesino, comprar los servicios, etcétera, etcétera. O sea, lo que acaba de decir Pedro Frank, y te digo Pedro Frank, lo que acaba de proponer está en todos los planes de gobierno de Keiko Fujimori, de Toledo, de LAPRA. ¿Cuál es la diferencia, Pedro Frank? ¿Cuál es tu modelo alternativo? Lo que está planteando es, vamos a potenciar a la pequeña y la mediana empresa, pero si eso plantea LAPRA, Toledo, Fujimori, ¿cuál es el modelo alternativo de economía que plantea tierra y libertad con Pedro Frank? ¡Nada! Por eso, vuelvo a decir, ser de izquierda ahora es ser, simple y llanamente, un derechón, ¿no es cierto?, con polo rojo. ¡Nada más! Es ser un sinvergüenza que ayer tenía polo rojo y se presenta a las elecciones presidenciales con polo blanco. Y la parejita gritaba, ¡la gran transformación! Y después dijo, es tan difícil caminar derecho, y siguen metidos en el odasal de la mafia, la corrupción, el continuismo. La izquierda en el Perú, Pedro Frank, de Tierra y Libertad, partido político vigente en el Perú, está demostrando que, como dijo Jaime del Castillo, esta izquierda no tiene nada que plantear, no tiene neuronas, no quiere chocar contra el neoliberalismo, y eso te estafa y otro engaño más.